¡No te lo pierdas! Ram 1500 2014. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Sistema antibloqueo de frenos. Entrada sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Bluetooth. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Control de velocidad de crucero. Radio AM FM estéreo. Computadora de viaje. Seguros eléctricos de puerta. Reproductor MP3. Bolsas de aire de pasajero. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!